¡Más más! Nos vamos y luego ponemos algo ya. ¿Sí? ¿Me has pasó más o qué? ¿Seis? ¿Seis? La me ha sacado más o qué. ¿Seis? Yo no sé qué tomar. Más más. Cuidado. Un corte ahí a la paella italiana. Esta es la paella que sabes hacer, ¿no? Sí, sí, la más salió, cojo nudo, macho. O sea, ¿qué te haces una paella de verdad o qué? Sí, pues sí, yo digo, escúchame, preparamos el sitio y tal, y nos marcamos una paella, tío. Eso es lo más fácil. Quiero mirar el concepto 3, para informalidad, para preparar el coche y el objetivo de los derechos. Cuando yo lo tuve el tío, pues vale, lo que he dicho ya es lo que está en la paella, lo más antes de ir a la paella, es la locación. Haciendo la ayuda de... El trato inicial es este, 2, desde 4 por 2 de 1. Y en este caja, yo te doy esas dos cajas y cuando caiga el enemigo te llevan lo que tiene. Yo solo me llevo que caiga. Eso es... Eso es... ¿Sí? ¿Veis a comer con nosotros? No, nosotros no. Macarrones. Vamos juntos, pero no revuertos. ¿Esto es mío, no? Sí, pero me tienes que dar la indicación. Oro y oro. Lo voy a abrir, ¿vale? Pero me tienes que dar la indicación. Tengo que quedar en ellos con un punto de indicación, pues es la que yo te dije. Vale, nos las mandarán luego, con WhatsApp, que te mantienen en el grupo. Pero bueno, os podemos mandar a todos. A ver... No sabemos dónde están. Además que se nos ve, vamos. Vale, es igual. Sigue, ¿dónde está? Sí, sí, igual. Con ellos tenemos... Sí, porque ya me acuerdo de este sitio el año pasado, no me dio por culo ni nada. Por culo de las dos primeras cajas. Ya nosotros también nos dio por culo el año pasado. Y mira hoy. A ver, chicos. Ya no es que los invitéis yo. Os invitan ni HQ para que vengáis a cenar con nosotros. Nada pasa. ¿Cómo vamos de nosotros con un guión de misiones? Si no es como... Si es lo más guapo de mercenarios, tío. Te vas a cenar por ahí de gratis. Si no tiene gracia ser mercenario. Vamos, va. No, no sabemos si tenemos alguna mujer. Escúchame. Espérate, espérate. A ver si nos la van a jugar y nos van a matar base. Yo te lo agradezco, pero... Te doy palabras. Te doy palabras. A mí no me interesa matarte en base. Me interesa matarte aquí, que te encuentro. Pero no lo hago. Y tú, este cuatro que hay ahí. Piensa, 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 piensa. Si quisieramos, nos lo llevamos todos. Pero lo que va a hacer es que la misión. Pues no es gitano, aquí el amigo. ¡Jole! Si quisieramos, nos lo llevamos todos. Pero no es más acción. O sea, están invitando. Aquí es una de las comienzas, ponemos otra. No prestaremos la misma monta que tenemos. ¡No se os da la monta! Yo lo sento mucho pero la que me quito. Se los tenemos en cuenta. Vamos de puta. El noche tenía una monta. Y la curva de arriba, aquella que estaba tenía como... shh. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vale, qué bueno! ¿Está bien? Estás igual que aquí en la... ...mundo... ...te ten en cuenta que tú estás con mal bote y te miras con... ...y en el cuadro de C. Hielo. Maní... ...te ven. ...y aquí abajo. Se va a ir acá abajo... ...y aquí abajo. La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! ¡Vamos!